Me sorprende de sobremanera la cantidad de historias que ustedes me pueden llegar a contar y mandar. Historias de brujas, amarres, fantasmas de familiares que los persiguen, así como de maldiciones y experiencias en sueños. Creo que en estas fechas de octubre un video normal no basta, y por eso mismo hoy te traigo una recopilación de una hora de historias aterradoras de Creepy Stan. Tan solo te pido, te pongas cómodo, apaga la luz y sumérgete en el horror con estas tétricas historias. Un suscriptor anónimo, mediante el grupo de Facebook, nos cuenta una anécdota sumamente extraña. Olsan, vi hace poco el video de historias sobre el ejército. Mi papá fue militar y me ha contado varias historias que le pasaron. Vi tu video y le pedí que me mandara alguna. Te la dejo y perdón si es muy extensa, así tal cual me la escribió. Espero la leas. Les voy a relatar una chiluda. Esta es la forma de nombrar los relatos o vivencias de índole paranormal de los soldados en la vida castrense. Por eso del año 1997, ingresé a las filas del ejército mexicano, exactamente en el batallón tropas de asalto del Cuerpo de Guardias Presidenciales, el cual en coordinación con el Estado Mayor Presidencial, se dedicaba a proporcionar la seguridad del ciudadano presidente de la república, que en su momento tenía al cargo Ernesto Cedillo Ponce de León, el cual tenía una casa en el campo, refundida entre los bosques de la Marquesa y el Valle de los Conejos, y le llamábamos a ese destacamento el Chinacos. Si no sabes qué es un destacamento, básicamente es un grupo o una tropa, que comúnmente se separa del resto, el cual era un destacamento en el cual durábamos mínimo 15 días, a veces hasta dos meses. Era un destacamento que muchos odiaban, y a otros nos encantaba, ya que era estar 100% con la naturaleza, fuera de toda comunicación, excepto la radio de los soldados de transmisiones, y uno que otro radio que solamente los sargentos podrían traer, pero con eso bastaba para escuchar rolas en la noche. El bosque durante las madrugadas era tan oscuro que a veces no alcanzabas a ver ni tu propia mano, y en las noches tenías que hacer un recorrido por las faldas de los cerros, para poder llegar a los garitones, donde nos quedábamos apostados para ser guardia día y noche. Te has de estar preguntando el por qué no usábamos una lámpara para alumbrarnos en el trayecto, pues ni más ni menos, por la sencilla razón de que en esos rumbos había un camino por donde a veces transitaban los agresores del EPR, que básicamente era una guerrilla de la época, por lo cual no podíamos usar nuestra lámpara, que tenía varios filtros para la oscuridad, y si podíamos ocuparla no lo podíamos hacer por más de 5 segundos, y esto era para grabarte solamente el camino, y en ese lapso tenías que caminar, a lo cual no faltaban los accidentes de los compañeros, ya que cada rato se escuchaban las cartucheras, que traían en la fornitura, es decir en los cinturones, donde podemos guardar cosas a los soldados, y se escuchaba como caían de sentón los compañeros, y también muchos se tropezaban con los caminos resbaladosos, ya que siempre había un clima congelante. Una vez a mí me tocó la guardia en el armero, que es donde el personal en descanso guarda sus armas, y ahí mismo están los dormitorios del personal de tropa, un poco más arriba en las faldas del cerro, está el primer garitón al cual se llega por unas escaleras de madera, rellenas de tierra compactada, las cuales también eran muy resbalosas. En ese garitón les tocó hacer el relevo a dos soldados, a uno le decían el María y el otro al Oaxaco, ya para esto eran las 3 am, y a veces a esa hora te dan ganas de hacer tus necesidades, y como no puedes abandonar tu lugar de guardia, tienes que hacerlo cerca del garitón, a lo cual siempre uno tenía que hacerlo por medio de agujeros de gato, pues resulta que yo estando en el armero, de repente escuché el sonido de una caída al golpearse las cartucheras, a lo cual pensé de forma burlona, este idiota ya se cayó, de repente no pasaron ni dos segundos cuando de nuevo volví a escuchar otra caída junto con un grito de desesperación, a lo cual lo primero que se me vino a la mente fue que el María había hecho una de las suyas, y se estaba peleando con el Oaxaco, a lo que procedí a avisarle al cabo de turno y al sargento al mando, en lo que estos dos estaban saliendo para averiguar lo que estaba pasando, alcancé a ver al Oaxaco, y volvió a caer en las escaleras, se incorporó y bajó corriendo, y se escondió en los baños, de inmediato el cabo y el sargento subieron a ver al María, los cuales también pensaban que habían tenido una riña, pero oh sorpresa, él estaba dormido en el garitón, procedieron a despertarlo de una manera muy sutil, a golpes, para ver qué era lo que había sucedido con su compañero, a lo cual no supo responder, porque le había quemado las patas al diablo, digamos, y no se percató de lo sucedido por el bajón, y abajo empezaron a cuestionar al Oaxaco, pero no lo podíamos sacar del baño, él nada más estaba temblando, lo único que se le alcanzaba a apreciar eran unas botas enlodadas, y la parte de abajo del pantalón, el cual estaba todo roto y desgarrado, de inmediato el sargento manda cinco elementos a que lo sacaran a fuerza del baño, y que dijera de inmediato qué había pasado, después de un rato se calmó, y el Oaxaco relató que tenía muchas ganas de hacer sus necesidades, y que le pidió al María que lo cubriera mientras iba, pero por las condiciones en las que se encontraba, ni siquiera escuchó, cuenta que al llegar a una distancia de aproximadamente 15 metros, hizo su agujero de gato, en el cual se posó para desahogar su estómago, aún no iba ni a la mitad, cuando sintió que algo lo agarró de sus genitales, lo cual pensó que a lo mejor era una hierba, de las que abundan por ahí, cuando de inmediato volvió a sentir otro pellizco, ahora en su espalda baja, y fue cuando se paró de inmediato, quiso caminar, entre que se subía el pantalón, y trataba de identificar qué animal andaba por ahí, a lo cual por razones de seguridad, que ya te he explicado, no podía hacer uso rápido de su lámpara, cuando quiso dar el primer paso sintió algo, algo que lo abrazó de los pies y tropezó, ahí fue cuando yo escuché la primera caída, se levantó de inmediato, y cuando prendió su lámpara, alcanzó a ver a un animal, del tamaño de un mapache, parado, pero con cara de mono, a lo cual intentó correr otra vez, pero de nuevo tropezó, y ahí fue cuando escuché la segunda caída, se volvió a incorporar, y ya con la lámpara encendida pidió ayuda, volvió a ver a otro animal más, a lo cual al no recibir una respuesta de su compañero María, corrió hacia las escaleras, cuando sintió otra vez el jalón en los pies, y volvió a caer, de ahí bajó y se encerró en el baño, pues no podía creer lo que lo había atacado, de inmediato mandaron a una escuadra a buscar el arma del soldado, ya que en el desastre, y por hacer sus necesidades, la recargó en un árbol, y no la pudo utilizar, aparte de que, por una situación así, uno como soldado, no puede hacer uso de fuego letal, hasta estar seguro de que sea una agresión directa, que atente contra tu integridad, y todo coincidía con la versión del soldado, a lo que yo había escuchado, y a cómo traía las botas y el pantalón rasgados, bueno, se hizo relevo, y todo quedó sin novedad, al siguiente día, muy temprano, como cada tercer día, llegaba una viejita, que no entendíamos cómo le hacía para llegar hasta nuestro destacamento caminando, ya que ella llevaba una sábana blanca, llena de productos para vendernos, así como también gorditas o tacos ya preparados, lo cual nos sorprendía, porque nosotros, siendo soldados, hacíamos reconocimiento desde el pueblito, donde ella subía, y a veces era un viacrucis para nosotros, subir nada más con nuestra arma y fornitura, y ella, a pesar de todo lo que traía, llegaba sin novedad, a veces a esa misma viejita le encargábamos cosas especiales del pueblo, porque nosotros no podíamos movernos, a menos que hubiera un reconocimiento del lugar, ese día por la mañana, mientras desayunábamos con la señora, empezamos a platicar sobre el incidente de los compañeros, y ella muy atenta nos interrumpió, y pidió que le contáramos a detalle lo sucedido, y cuando terminamos, soltó una leve risa, y dijo que esos no eran mapaches, ni changos, esos animales no son de este bosque, decía, y que lo que atacó a nuestro amigo, habían sido chaneques, supuestamente son una raza de duendes, nada más que los duendes supuestamente hacen travesuras, pero los chaneques son seres muy territoriales y agresivos, y entonces empezamos a recordar todas las maldades que nos habían hecho anteriormente, pensando quizá erróneamente que habían sido uno de nuestros compañeros, pero eran muy raras las bromas, como por ejemplo, meternos comida en las botas, o agua, o también nos amarraban las botas entre sí, con las mismas agujetas, y desde ahí ya no volvimos a saber de ningún caso de agresión, pero las travesuras nunca dejaron de pasar. Gabriel nos cuenta Hola Stan y comunidad, espero estén bien, quiero contarte la historia de mi fallecida tía Alicia, después de su velorio la cremaron, pero mi tío, es decir su hermano, no la quiso llevar a la iglesia, por lo que sus cenizas siguen en mi casa, los primeros años pasaron con tranquilidad, solo a veces en las noches escuchaba que movían sillas, abrían puertas, etc. Pero después empecé a ver sombras en la casa, y un día antes de ir a la escuela, vi su mano saliendo de su habitación, y supe que era la suya, porque ella tenía uñas largas, y así la identifiqué, aparte de que nadie podía estar en esa habitación. Cierto día en una videollamada, a través de mi propia cámara, simplemente viendo hacia la pantalla, vi hacia el fondo de su habitación, y había una sombra negra, muy oscura. Al voltear, no había nadie. Eso fue algo muy extraño. Hace poco estaba somnoliento en mi sala, pero un pequeño toquido en mi ventana me despertó. Cabe aclarar que solo estábamos mi mamá y yo en la sala. Eran como las 10 pm, y mi papá estaba trabajando. Yo le levanté pensando que era él, pero nadie contestó. Yo me asusté por pensar que era un ladrón o algo parecido, así que me levanté de inmediato. Fuimos a ver y no había nadie. Le marqué a mi papá y dijo que estaba en el trabajo. En ese momento supe que fue mi tía, porque recuerdo que le gustaba asustarme de pequeño. Es entonces que por la necedad de mi tío, mi tía no ha dejado este mundo, o por lo menos no ha recibido la bendición para irse. Y esto puede que se hubiera solucionado. Si es que hubiéramos ido a la iglesia, esto me aterra porque significa tal vez que mi tía sigue con nosotros. De alguna u otra forma, pero está aquí presente en la casa. Trascender hacia el otro mundo supongo que no es cosa fácil. Y mi familia y yo debemos hacer lo posible para que ella encuentre la luz. Miri nos cuenta. Hola Stan, espero tengas un buen día. Hace poco envío una anécdota a tu Instagram, pero esta vez quiero enviarla por este medio. Esta situación acaba de pasar ya hace unos días. Yo soy de un municipio de San Luis Potosí. Mi familia es muy religiosa, más que nada mis padres que están metidos mucho en la iglesia. La historia comienza con una llamada de un primo, el cual le marcó a mi mamá, ya que ella es enfermera. La situación era que una de sus hijas, una bebé de tres meses, se encontraba muy mal. Tenía su cabecita inflamada y estaba muy pálida. Mi mamá les dio instrucciones de qué tomar, pero tenían que ir corriendo al hospital porque el bebé se veía muy mal. Lo que le pasaba a mi sobrina es que tuvo una hemorragia en el cráneo. Gracias a Dios, ellos llegaron al hospital a tiempo y a los minutos le tuvieron que hacer una cirugía de urgencia. Mientras todo esto sucedía, mi mamá mandó mensaje a un grupo que tiene en la familia, que hicieran oración para la bebé, ya que estaba demasiado delicada. Para este momento ya de madrugada, no te miento, mi familia así no está muy al pendiente de ese grupo y mucho menos despiertos, pero cuando enviaron mensaje para que oraran por la bebé, casi todos estaban despiertos y se pusieron a orar. Cosa rara. A mi mamá se le hizo fácil encender un sirio pascual. Es como una vela bendita básicamente y representa el fuego de la esperanza. Justo cuando pasan cosas en donde necesitamos ayuda, se enciende en estos sirios. Por lo tanto, hay uno en la casa. En fin, mi mamá encendió un sirio nuevo y tomó uno de sus libros de oración, pero entre sus libros encontró uno y fue ese con el que hizo sus oraciones. En vez de hacer una oración de salud, oró uno para alejar a la muerte. No te miento, Stan, cuando mi mamá comenzó a orar, los perros que tenemos comenzaron a aullar. Cuenta mi mamá que sonaban horrible, como si los estuvieran golpeando o algo peor. Me cuenta mi madre que nunca había escuchado aullar así a un perro, como si le tuviera miedo a algo o a alguien. Todo paró cuando mi mamá terminó de hacer sus oraciones. Dejó el sirio encendido y se fue a dormir hasta las 3 de la mañana. Para cuando se levantó, fue a preparar algo de desayuno y a apagar el sirio, pero para su sorpresa, el sirio se consumió por completo y la cera o los restos eran completamente negros. Aquí te muestro una foto. Se nos hizo muy raro, ya que la vela era gruesa y nueva. Como mencioné, hemos dejado varios sirios de este estilo encendidos, así durante muchas horas, casi 8 horas, y este solo duró y se consumió en 3 horas. Como varios tíos también se pusieron a rezar en la madrugada, les pasaron cosas similares, cosas que los atormentaban, así como fenómenos inusuales. Después de eso, mi mamá recibió una llamada de mi primo. Le comentó que la bebé seguía en cirugía, que la situación era demasiado delicada. Tenía aproximadamente 3.8 de hemoglobina, básicamente la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Un bebé tiene que tener mínimo 11 de eso. Mi sobrina tenía 3. Los doctores dijeron que sobrevive de puro milagro, porque esa cantidad de hemoglobina es muy baja. Gracias a Dios, la bebé a día de hoy ya está bien, ya que todo se agilizó de una manera muy veloz por parte del hospital. He escuchado relatos similares, pero no pensaba vivir uno tan de cerca. Me quedo pensando que hubiera pasado si mi mamá no hubiera hecho esa oración para alejar a la muerte. ¿O acaso era la muerte la que estaba atormentando a mi madre, porque se quería llevar el alma del bebé? Eso no lo sé. Te comparto las fotos de cómo se consumió la vela. Me gusta tu contenido, Stan, y espero que me hayas leído. Gabriel nos cuenta una experiencia que decidió titular el día en que mi mamá vio al diablo. Uleston, quisiera comenzar dándote a conocer mi historia. Como primer punto mi nombre es Gabriel. Soy fan del canal desde hace mucho tiempo. Estoy en Spotify y muy recientemente en YouTube. Mi historia no es muy larga, pero te aseguro que es algo que me ha dejado pensando hasta el día de hoy. Para dar un poco de contexto, quisiera comenzar diciendo que a día de hoy, mi mamá es una persona muy sensible relacionada a lo paranormal. Esto se debe a que sus años de juventud era muy rebelde y a mediados de sus 13 o 14 años, edad que no recuerda mucho detalle, pero asegura que sus compañeros de alguna forma la indujeron a que fuera con una persona que se dedica al espiritismo y el ocultismo. Mi mamá acudió con esta persona que leía cartas, leía la mano y desde ese entonces le han ocurrido cosas extrañas. Una de las cosas más fuertes y por las que te escribo, Stan, es porque este suceso marcó mucho a mi mamá y de cierta manera a todos nosotros también. Resulta que una noche que estábamos viviendo en la casa de su expareja, ella tuvo muchos problemas ese día y muchas discusiones con él. Cuando se fue a dormir, ella cuenta que en su sueño presenció como una figura con la apariencia de un niño estaba en la entrada de la habitación. Cabe aclarar que en ese entonces teníamos un patio muy grande y no se les hizo extraño que fuera yo, pero debido a que yo siempre he sido bastante corpulento y que a esa edad yo ya era bastante grande, no fue posible considerar para ella que fuese yo o alguna otra persona. Entonces lo que pasó fue que este niño o lo que aparentaba ser un niño no tenía ojos. Eso fue lo que aterró a mi mamá, ya que asegura que solo se veían unas cuencas oscuras y vacías. A partir de esto no sabe si fue un sueño vívido o realmente pasó en la vida real, debido a que se quedó paralizada y por un momento tuvo una extraña sensación de miedo en su espalda que la recorría de lado a lado, por lo que volteó atrás y alcanzó a ver a una figura que estaba pegada a la pared. Cuenta que en ese momento sintió que se desmayaba, pero logró ver como esta criatura, que se veía con forma humanoide, tenía cuernos y pezuñas, y estaba pegada a la pared y trataba de subir al techo para mostrarse en la cara a mi mamá y verla cara a cara. Este ser subió al techo y cayó enfrente de mi mamá, teniéndola cara a cara. Fue en ese momento que mi mamá despertó, pero ella no recuerda que despertó, solo recuerda que su expareja en ese momento estaba durmiendo en otro cuarto, pero escuchó como ella estaba quejándose, por lo que fue a ver y la encontró sentada al pie de la cama, con una expresión vacía en su rostro, por lo que se acercó a mi mamá a verla y en ese instante mi mamá reaccionó. Nosotros no estábamos conscientes de este suceso hasta la mañana siguiente, que fue cuando ella nos contó esta experiencia tan espeluznante que había vivido. En ese momento nosotros no creíamos tanto en lo paranormal, aún así, sabiendo que nosotros somos cristianos, no creíamos en el mundo paranormal, pero algo nos dijo en ese momento, que hay cosas que sencillamente son inexplicables, inentendibles y que no debemos molestar a lo oculto. Otra experiencia muy pequeña que vivió mi mamá fue cuando estaba en la casa de su expareja y presenció una actividad sobrenatural, por así decirlo aterradora, pero ella no lo sintió aterrador, al contrario no le dio miedo, fue simplemente algo raro. En cierta fiesta en la casa de su expareja, ella estaba tomando un cóctel con él y en una esquina en un baño, que estaba oscuro y desolado, y es que prácticamente nadie lo estaba usando, debido a que todos estaban tomando y disfrutando del momento, pero mi mamá, ahí en la soledad, alcanzó a ver una figura que era una persona y que poco tiempo después descubrió y se dio cuenta que era la tía de su expareja, por lo cual le contó que ella sentía que esta persona iba a fallecer. Fue un presentimiento que se le vino a la cabeza a mi mamá, sencillamente así, la tía ni siquiera vivía cerca, por lo que esto era más que inusual. Su pareja no le creyó y la tomó por loca, pero poco tiempo después, alrededor de un mes, su tía falleció de una enfermedad, que hasta el día de hoy desconozco que fue, pero eso sí, la partida de esta mujer fue devastadora para su expareja, la cual hasta el momento no había creído las palabras de mi mamá, y fue estando en el velorio cuando le creyó, y puede que esa vez mi mamá predijo el fallecimiento de la tía. Esas son de las cosas más extrañas que ha vivido mi mamá, encontrarse con ese ser quizá demoniaco, y con lo que pudo haber sido una premonición bastante aterradora. Si publicas el relato, me gustaría saber si en la audiencia hay alguien que haya vivido algo así, algo de esta índole, un encuentro con un ser oscuro, y quizá una premonición. Me gustaría saber si hay más personas como mi mamá que han vivido esta clase de sucesos. Hola Stan, llevo mucho tiempo siguiendo el contenido, y siempre me han gustado tus videos. Cuando comencé a ver que estabas haciendo más contenido paranormal, empecé a querer mandarte mi historia. He de confesarte que realmente lo dudé mucho, pues al día de hoy soy la única sobreviviente. Sucedió en Aguascalientes, Aguascalientes, el 27 de octubre del 2000. Yo tenía la edad de 16 años, y trabajaba en una pizzería, de una franquicia muy famosa. Cometiremos el nombre. Aquí también trabajaban mi grupo de amigos de la prepa. Éramos dos mujeres y cuatro hombres. Cambiaré sus nombres por respeto a las familias. Tengo que mencionar que a los seis nos gustaba todo esto de lo paranormal, y como buenos adolescentes, buscamos algo que de verdad fuera paranormal, pues casi a todo le encontrábamos la lógica. En fin, ese día María y yo salimos temprano de trabajar, y Pedro nos había dicho que conocía un lugar donde al parecer hacían rituales y todo eso. Nosotros creímos que era broma, pero nos quedamos de ver en donde era nuestro lugar de trabajo, ya que era el punto donde estaba más cerca donde íbamos a ir. Pedro tenía coche, y Mario, el panda y el oso salían de trabajar a las 10 pm, así que estábamos ahí esperándolos a que salieran de trabajar. Yo le había dicho a mi mamá que solo nos juntaríamos un rato a platicar, y me regresaría temprano a casa. Ese día algo me decía que me llevara mi escapulario. Y es que pensé esto porque no sabía qué iba a pasar, y para que no se burlaran de mí, lo llevaba pegado a mi playera, con un segurito. En ese tiempo no teníamos celular, aún así, a donde fuera, tenía que avisarle. Finalmente salieron los demás del trabajo, y ya estando los 6 en el coche de Pedro, nos dirigimos al lugar. El fraccionamiento se llamaba la herradura. Es una zona residencial, en aquel momento sí había casetas, pero no los vigilantes en todas. Es así que nosotros entramos en una que estaba, digamos, cerrada, donde no había vigilante, así que no hubo problema para entrar. Ya estando dentro, cada vez había menos luz. El camino es empedrado, y había un río que ya estaba seco, y algo de maleza. Se veían algunas casas solas, otras en construcción, y otras muy pocas habitadas. Al llegar al final de este camino, Pedro apagó el coche, así en medio del camino, y sencillamente dijo, aquí es. Nosotros le dijimos que no exagerara, y que ahí no había nada. Y dijo que esperáramos, y con suerte, nos tocaba ver algo. Nos bajamos del auto, y empezamos a caminar. Literal estaba solo el lugar. La última casa que vimos habitada, casi estaba en la entrada. A mí me llamó mucho la atención la casa que estaba enfrente, donde nos paramos, ya que tenía una virgen de Guadalupe hecha de cantera, pero estaba grande. Fácil medía un metro con 70 centímetros, y solo la veía si las luces del carro, o alguna otra luz estaba encendida. Como ya más o menos nos había dicho Pedro, como era lugar, llevamos dos linternas con pilas nuevas. Las sacamos y empezamos a caminar. En eso el panda dijo, allá, miren al río, se escucha algo. Quise prender la linterna para ver dónde pisábamos. Pues, como te dije antes, había maleza, y en eso Pedro me dijo que la apagara, que se iban a dar cuenta que estábamos ahí. Yo la apagué, y empezamos a escuchar algo. Algo que a los segundos, después de procesarlo, supe que era. Eran rezos. Unos muy raros. De repente, encendieron unas veladoras, y estas nos dejaron ver todo el panorama, ya que lo único que nos iluminaba era la luz de la luna. Había gente con túnicas oscuras y capuchas, que no nos permitían ver si eran hombres o mujeres. Uno de ellos puso la cabra en medio de la estrella, y es que las veladoras formaban justamente esa estrella. Ellos seguían rezando, se mecían de un lado hacia otro, como si estuvieran en algún tipo de trance. Prendieron un círculo afuera de la estrella con fuego, y eso nos permitió ver más en ese momento. María se cayó y gritó, haciendo que estas personas se dieran cuenta de nuestra presencia. La levanté. Pedro dijo que nos fuéramos. La primera reacción fue correr y subir al carro. Seguíamos escuchando los rezos o cantos, ya no sé qué era, y se escuchó un tambor a lo lejos. Todos a la par, empezamos a sentir un escalofrío que jamás he vuelto a sentir. Como si fuera película de terror, el carro no encendía, parecía que no tenía corriente. Pedro dijo que nos bajáramos y corriéramos, pero que no nos separáramos, y sobre todo que no volteáramos hacia atrás. Yo perdí mi linterna. De un momento para otro agarré a María, quien estaba llorando, y no la podíamos controlar. Todos corrimos para lados diferentes. Los tambores parecían que estaban detrás de nosotros. Parecían que nos perseguían esas personas. Yo no quería voltear. De repente escuché un carro, y empezó a pitar. Era el oso, con el carro de Pedro. Nos subimos, y en el camino de regreso, encontramos al panda. Queríamos salir sí o sí de ese lugar. Ninguno sin excepción, estábamos en shock. Nadie decía nada. Todos estábamos callados. María seguía llorando. Yo no le soltaba la mano. Dimos varias vueltas, pues no encontrábamos la salida. Los tambores siguen escuchándose, pero cada vez más lejos. Cuando por fin llegamos a la caseta, y el vigilante, que en un inicio no estaba, nos preguntó qué hacíamos ahí tan tarde. Nadie quería contestar, hasta que el oso dijo que veníamos a una fiesta, pero no encontramos el lugar. El vigilante, un señor ya algo mayor, sin más preguntas nos abrió, nos dijo que nos fuéramos con mucho cuidado, y que Dios nos ayude. Salimos de ese lugar. No hablamos nada en el camino. Fuimos a dejar a María a su casa, y ya de regreso, para dejarme ahí, teníamos que pasar por unas vías del tren, que hasta la fecha aún se utilizan. Cuando estábamos pasando las vías, volvió a descomponerse el auto. No quería prender. Le dije que tomaría taxi, que yo ya me quería ir. Y así fue. Tomé taxi y llegué a mi casa. Cuando llegué, mi mamá estaba despierta, y me preguntó qué había pasado. Me contó que el teléfono de la casa estuvo sonando varias veces, y pensó que era yo, pero que al contestar solo se escuchaba un tambor. Yo no le quería decir nada, solo le dije que todo estaba bien, y que había que dormirnos. Esa noche no dormí nada. Y recordé que no salió Mario con nosotros, que no se subió al auto. ¿Cómo pudimos haberlo olvidado? Te recuerdo que era el año 2000. No cualquiera traía un celular. Nosotros no teníamos en ese entonces, así que tenía que esperar al día siguiente para conocer si estaba bien. Al día siguiente mi mamá me volvió a preguntar qué tenía. ¿Qué me había pasado? ¿Por qué tenía mis piernas así? Y me fijé, y tenía rasguños y cortadas. Raspones en las piernas como si me hubiera caído. Fue entonces que le conté lo que había pasado y me regañó. Me castigó por un mes, y me dijo que me llevaría a la iglesia a confesarme. Y en eso estábamos cuando suena el teléfono de la casa. Y era la hermana de Mario, preguntando por él. Ahí supe que no estaba bien, pero dije que no sabía nada. Igual y en la prepa lo veíamos. Mi mamá entonces se persinó, y me dijo que Dios quiera y no le haya pasado nada. Sus papás emitieron una alerta a Amber, pero nunca lo encontraron. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él. Le dijimos a la policía lo que había pasado, pero no encontraron nada en aquella casa. Solamente las veladoras y una cabra que al parecer la habían drenado. Pero la policía dijo que era de algún ganadero de las orillas de ese lugar. Yo lo que pienso a día de hoy es que ellos se llevaron a Mario. Pedro nos dijo que su carro tenía unas manos marcadas, con lo que parecía ser líquido rojo, que no sabía de quién era. Todos teníamos golpes, rasguños, etc. Al mes de esta experiencia, y de ver que no se encontró a Mario por ningún lado, decidimos no tocar más el tema. María enfermó y ya no iba a la prepa ni al trabajo. Solo un día, llegando a casa, mi mamá me dijo que María había fallecido. Supuestamente da un paro al corazón. Todos fuimos al funeral y no entendíamos lo que pasaba. No queríamos sugestionarnos, pues ya eran dos que habían partido en menos de un mes y medio. Pasó un tiempo, un año exactamente, y para las mismas fechas, Pedro tuvo un accidente automovilístico que no nos explicamos cómo pudo pasarle. El perito dijo que se quedó sin frenos y se metió debajo de la caja de un tráiler y ahí perdió su extremidad superior. Al mes, el oso, por razones personales, se va de la ciudad y en el camino lo asaltaron y acabaron con él. Hace cuatro años, Panda venía de hacer un trabajo de San Juan de los Lagos y su coche explotó. También falleció en el acto. No encontramos otro motivo, pues después de que fuimos a ese lugar, todo cambió para nosotros. Sigo en contacto con la familia de mis amigos y siempre me han dicho que soy un milagro. Yo no lo creo, como verás, Stan. Por alguna razón soy la única que sigue con vida, pero me ha dolido el fallecimiento de cada uno de ellos. Hasta ahora, van dos veces que me da cáncer y lo he logrado vencer, pero no ha sido fácil. Perdón por extenderme tanto y gracias por leerme. Espero lograr escuchar mi historia en tu canal y que les sirva de experiencia a los que andan buscando algo sin saber lo que buscan. Flores nos cuenta Te quiero contar esta anécdota que me pasó en Monterrey, ciudad donde vivo. Primero te voy a poner en contexto. Yo me mudé de casa y tenía que viajar una hora en camión para llegar a la casa de mi novia. Antes yo vivía muy cerca de ella. Cierta vez salimos y no era muy tarde cuando ya me regresaba de su casa. Eran como las nueve de la noche. En ese entonces, ya había entrado a clases y donde yo tomaba el camión en avenida Ruiz Cortines había un Conalep, un Oxxo y una gasolinera entre cruce de las calles y esa avenida. Yo iba a la parada que está justamente ahí. Y es que había más gente y era más segura, ya que a veces llegaban patrullas y se quedaban fuera del Oxxo. Cabe recalcar que era una de las primeras veces que viajaba en camión. Sin embargo, esa afluencia de gente y la aparición de la patrulla no estaban esa noche, ya que fue todo lo contrario. Llega la parada que me queda a unos cinco minutos de la casa de mi novia. Al llegar, vi que no había nadie en la gasolinera atendiendo y el Oxxo estaba cerrado. De esas veces que cierran y te atienden desde la ventanilla. Conforme fui caminando, llegué a la banca de la parada. Al dar la vuelta en los típicos carteles de publicidad que ponen, me senté y noté que vi a una persona en el asiento contiguo. Esta persona se levantó al instante que yo me había sentado. Estaba escuchando música con los audífonos puestos, así que simplemente lo ignoré, ya que en primera estancia no había nada raro. Hasta que me entró una curiosidad por observar a la persona, ya que era muy delgada. Tenía una chamarra de esas que son como acolchadas, las cuales uno usa cuando hace mucho frío. Pero lo extraño es que en esa época del año no había frío, así que se me hizo raro. También tenía tres bolsas de esas ecológicas que te ventan en los supermercados. Tenía una piel súper blanca, hasta podría decir que estaba pálida. Sinceramente no sabía si era hombre o mujer, ya que tenía la capucha puesta. Yo soy muy tímido cuando intercambio miradas con las personas, pero esa vez era tanta la curiosidad por verle la cara que en ningún momento me volteé. Y cuando vi la cara de esa persona, era tan escalofriante. Parecía como si no fuera su cara. Era como una máscara hecha perfecta para disfrazarse de otra persona, pero esta sí, parpadeada, y tenía unas ojeras que se notaban demasiado. En el momento me dio mucho miedo. Me paralicé, pero hice lo posible para que no lo notara, y seguí escuchando mi música. Hasta que esa cosa, porque la verdad, no estoy seguro que eso en una persona normal, ni con enfermedades, ni nada. Esa cosa se alejó, pero caminaba un poco y me volteaba a ver. Y así consecutivamente, como si estuviera jugando conmigo, hasta que finalmente se perdía de vista debajo de un puente peatonal, el cual hacía sombra y debajo de él estaba completamente oscuro y ya no lo vi. Después de lo sucedido, comenzó a llegar gente, y en la gasolinera igualmente empezaron a llegar carros. Era como si la presencia de esa persona alejara a todos, y una vez afuera, todo regresara a la normalidad. Parece una historia sin sentido, pero me dejó pensando mucho sobre por qué a mí. ¿Qué hubiera pasado si esa cosa hacía algo contra mí? Si eso era una persona, ¿por qué no tomó el autobús que estaba esperando cuando llegué? Le conté a varios conocidos lo que había observado, y me dijeron que estaba mal, que tal vez era una persona cualquiera. Pero por si las dudas, les recomiendo que siempre lleven algo para su protección personal. No saben cuándo la van a usar, porque les repito, esa cosa estaba disfrazado de una persona. Una suscriptora anónima nos cuenta. Olestan, si lees mi testimonio me gustaría que fuera anónimo. Siempre que escuchaba los relatos, me preguntaba por qué la gente no da su nombre. Pero entiendo que al contar este tipo de historias, sus identidades, corren riesgo de alguna u otra manera. Lo que te voy a contar pasó en mi familia. Mi familia es católica, no es extremista ni nada por el estilo. Solo que nosotros nunca profesamos otra religión que no fuera la católica. La historia trata de una tía y tío. La relación entre ellos trataba de ser cordial. Nadie se metía con nadie, y mi abuela había repartido ya los pedazos de terreno y propiedades, para evitar malos entendidos, si es que ella llegaba a faltar. La casa más grande se dividió. Una parte la heredaría mi tío, el más joven, y la otra sería de mi tía. Mi tía tenía problemas de salud. Sin embargo, estaba controlada y tenía su vida normal. Mi tío era muy serio. Ya estaba en su segundo matrimonio, y un día conoció a una señora a la cual nunca presentó, hasta el día que se casó otra vez. Pasando el tiempo descubrimos que la familia de esta señora practicaba la religión de Paloma Yombe. He de aclarar que respetamos la religión que cada quien profese. Sin embargo, creo que cuando la utilizas para dañar a otras personas, ahí hay un tema. Mi tía dejó de habitar la parte que le correspondía a la casa, ya que por la pandemia se fue a vivir con nosotros para un mejor cuidado. Cuando ésta comenzó a bajar, ella regresó a su casa, junto con una señora que la ayudaría a la limpieza. Aquí tengo que aclarar que describiré lo que ellas vieron. Desconozco el significado de lo que representa cada una de esas cosas. En puertas y ventanas había líneas de sal gruesas. Arriba, igual de las mismas, había racimos de plantas colgadas. En las puertas principales de la casa, habían cadenas enredadas. Cuando siguieron explorando los cuartos, encontraron manchas de sangre. Mientras estaban viendo todo esto, mi tío entró de repente y dijo que era porque habían encontrado un gato muerto. Que no se preocuparan, que él se encargaría de limpiar. Al tratar de sacarlas, a mi tía y a la señora de la limpieza, ella vio plumas negras y le hizo saber esto a mi tía. Mi tía, al darle miedo a todas esas cosas, encaró a mi tío preguntando qué le había hecho a su casa. Pasó una semana y mi tía quiso volver a entrar, pero este tío, junto con su esposa y familia, no dejaron pasar a mi tía. Esto con el argumento de que había sido grosera con mi tío. Es más, ni a mi abuela dejaron de ingresar. Transcurrieron unos días y mi tío fue a visitar a nuestra casa a mi tía. Esto para hablar de la situación de la propiedad. Yo estaba llegando de la escuela y cuando entré, vi en la mesa fruta. Pero no te miento, Stan, la fruta se veía deliciosa, brillosa. Nunca había visto fruta de esa forma y además era demasiada. Cuando mi tío se fue de nuestra casa, quise tomar una manzana y mi abuela me dijo que ni siquiera la tocara, que la iba a regalar. Y así fue. Nadie comió de esa fruta y se regaló. A las semanas mi tía comenzó a debilitarse. Le hicieron análisis y siempre salía un diagnóstico nuevo. Mi tía era una persona alta, erguida, pero en semanas bajó de peso. Parecía un esqueleto. Comenzaba a vomitar coágulos de sangre. Mi tío en ese periodo nunca volvió a preguntar por ella y seguía negándonos el acceso a dicha casa, donde él solo es dueño de la parte de arriba. No te miento, Stan, pasaron a lo mucho cuatro meses y mi tía falleció. En el acta de defunción se habla que fue por causas desconocidas y lo resumen en un paro cardíaco, pero nunca dieron explicación detallada de lo que realmente le pasó. Justo al lado viven unos parientes que tienen la misma religión que la esposa de mi tío. Y le comentaron a mi abuela algo que nos surge duda hasta ahora. Ella comenta que una semana después de que mi tía falleció, se escucharon tambores y cantos, a lo que ella nos comenta que es un tipo de agradecimiento por haberse cumplido algo que se le pidió a algún muerto del palo mayombe. ¿Será que pidieron la vida de mi tía para quedarse con la propiedad? Hasta la fecha, Stan, ninguno de nosotros podemos entrar a esa casa, ya que la familia de esta señora se ponen violentos y mi tío pareciese estar embrujado, ya que no dice nada. Cuando asistió al funeral, no habló, no lloró. Al final se quedaron con todo. Ya casi tiene dos años que mi tía falleció y la extrañamos mucho. Y nos duele saber que se fue por algo paranormal, por algún embrujo o algo parecido. No queremos creer en este tipo de rituales, te digo, pero sentimos que son demasiadas coincidencias. No queremos que nos lastimen. La verdad es algo poderoso. Gracias por leerme. Hola, Stan. Guadalupe nos cuenta. Hola, Stan. Es la primera vez que te cuento una anécdota. Acabo de ver un video tuyo sobre santos moviéndose y me recordó la primera vez que tuve un sueño con ellos. Verás, mi abuela que en paz descanse tiene un cuarto dedicado a los santos. Ese cuarto siempre me ha dado un poco de miedo, pero nada más que eso. Mi abuela siempre me inculcó cuidarlos y limpiarlos cada determinado tiempo, así como darles agua y ponerle velas. Mi abuela falleció en 2020, antes del confinamiento mundial, así que yo me hice cargo de la limpieza de los santos. Pero ahora tengo una hija y casi ya no los limpio porque al bajarlos mi hija los intenta jugar. Una noche al irme a dormir soñé que estaba en un tipo cementerio. Había lápidas hechas de losas con todo tipo de colores. Me adentré a una pequeña capilla donde había uno de los santos. Para ser más específica, una virgen, un San Judas y un divino niño. El divino niño estaba en medio de los dos santos. Me cerqué a verlos cuando el divino niño me tomó del cuello y me empezó a ahorcar. Los otros dos santos estaban riendo a carcajadas, simplemente viendo cómo pasaba todo esto. El divino niño tenía una cara llena de enojo y me decía que yo no había cumplido con mi promesa. Me faltaba el aire, sentía que no podía respirar, veía borroso. Se sentía tan real que, de verdad, pensaba que iba a fallecer cuando de pronto desperté, gracias al llamado de mi bebé. Estaba sudando, mi garganta me dolía y estaba agitada. Después de eso no dormí otra vez. A la mañana siguiente le conté a mi madre y ella me dijo que era porque no había limpiado los santos, que se molestaron porque no cumplí mi promesa, con la promesa que le hice a mi abuela de limpiarlos cada cierto tiempo. Es así que ese mismo día los limpié y les pedí perdón. Les dije que los limpiaría cuando pudiera. Desde entonces no he soñado otra vez con los santos y creo que los limpiaré cada cierto tiempo para que no vuelva a pasar. Eso es todo, Stan. Yo sé que tal vez no pueda ser una experiencia tan aterradora, pero sí fue algo que me dejó con un pequeño trauma. Te agradezco por leerme. La historia que estamos por escuchar es aterradora, pero también es triste. Nos muestra sin tapujos lo que es capaz de hacer una persona despechada, y sobre todo la maldad humana en su máximo esplendor. La próxima historia puede que se quede grabada en tu memoria, por lo fuerte que es, pero sobre todo por quien se ve involucrada. Te pido tengas discreción al escuchar el siguiente relato. Pasemos con la historia de un suscriptor anónimo que él decidió titular, Vendieron el alma de mi prima. Un suscriptor anónimo nos cuenta su anécdota. Desde hace tiempo me he preguntado si enviarte o no esta historia, ya que es un suceso muy doloroso en la familia y todos tratan de no prestarle atención. Yo tenía ocho años cuando falleció mi primita, y solo se me permitió interactuar lo mínimo y dispensable en esta historia. Pero me di cuenta de la realidad hace un par de años, cuando me reencontré con una prima que nos contó lo que en adelante te voy a relatar. Estábamos sentados en una calle de mi pueblo natal, mi prima Marta, mi hermana y yo, cuando salió el tema de mi primita fallecida, Estrellita. Fue un momento muy difícil ya que mi prima Marta era realmente unida a su sobrina Estrella. Tanto así que mi prima lloró al recordarla, y después de un momento en el cual le dimos su espacio, se planteó en comenzar a contar lo que realmente había sucedido con Estrellita y su lamentable deceso. Estrellita es hija de mi tía Paulina. Cuando falleció ella, tenía apenas cuatro años. Ella nació de siete meses. Era pequeñita, enfermiza, muy delgadita, frágil, muy blanca de piel, con unos ojos muy grandes y una risa infantil encantadora. Parecía una princesita. Había nacido bien y con el tiempo lo que la familia supo fue que padecía una enfermedad cardíaca muy compleja. Mi tía Paulina era una mujer muy joven e inteligente. Era gerente en un laboratorio farmacéutico. Ahí fue que conoció al papá de Estrellita, el cual era médico. Muy talentoso, reconocido y ampliamente premiado en el sector público y privado. Él estaba casado cuando concibieron a Estrellita, y toda la desgracia comenzó ahí. Una vez que mi tía dio a luz, él se separó de su esposa, la cual no podía tener hijos. Y él, ya que toda su vida se dedicó al estudio y trabajo, los años ya le pesaban y quería tener descendencia. Se juntó, entre comillas, con mi tía y formó su familia. Él viajaba mucho a congresos, consultorios extranjeros y hospitales. Mi tía trabajaba y también cuidaba a su niña. Así pasó solo unos años cuando la exmujer del médico se dio cuenta del motivo de la separación. Una tarde, en casa de mi tía, se presentó esta mujer. Mi tía abrió la puerta, y la exesposa se metió maldiciendo hasta la pared más lejana paralela a la puerta, que era el cuarto de la pequeña. Mi tía, sorprendida, solo le exigió que saliera inmediatamente sin comprender qué era lo que pasaba. De hecho, nadie supo lo que esto significó hasta mucho tiempo después de que la niña falleció. Y es que a partir de ese hecho, el ya delicado estado de salud de la nena empezó a ir en un pronunciado declive. En teoría, esto no debería ser mayor problema, ya que sus padres estaban inmiscuidos en el ámbito de la medicina, tanto en el sector público como en el privado. Pero esto pareció no ayudar del todo. Y es que sin duda este sería el calvario más grande de ellos y de la familia en general. Fueron años de estar en hospitales, de conocer médicos, tratamientos experimentales y fármacos vanguardistas, idas a Houston, etc. Los primeros tres años le detectaron padecimientos y al poco tiempo de que los identificaron, los curaban. Un padecimiento tras otro. Esto hizo que su cuerpo fuera pequeño, haciéndola ver como de una edad de dos años mientras tenía cuatro. Poco a poco, a lo largo de esos tres primeros años, la relación de mi tía con el doctor se fracturó, se separaron y ellos volvían de manera intermitente. Según la cuenta del tiempo de mi prima, el declive de mi prima comenzó a empeorar nueve meses antes de su fallecimiento, cuando la ex del médico visitó a mi tía Paulina y tuvo ese comportamiento errático. Esa noche Estrellita tuvo una convulsión y volvieron a internarla en el hospital. A tarde siguiente mi prima llegó al cuarto del hospital en el que estaba internada y se dio cuenta que la nena se sentía diferente. Ya comenzó la guardia hospitalaria y sucesivamente se rotaban entre mi tía Paulina, mamá de Estrella, mi prima Marta y otra tía mamá de mi prima Marta. Así durante una semana que le dieron de alta. Mientras una cuidaba, las otras descansaban o en el caso de Paul, trabajaba. A lo largo de los tres meses siguientes, se la pasaban haciendo estudios médicos para saber qué condición tenía, ya que nada de lo que le habían detectado antes estaba afectándola ahora. Era algo nuevo, pero nadie sabía qué era. Seis meses antes de que Estrellita falleciera, la internaron de nuevo en un hospital con el fin de mantenerla en observación de un preinfarto que tuvo y seguir con el tratamiento, ya que el diagnóstico informaba que tenía una malformación en el corazón y éste no crecía al ritmo normal de un infante de su edad. Esa vez retomaron las guardias en el orden que te expuse anteriormente. Cuando le tocó la guardia, a mi prima Marta dice que el cuarto lo sintió muy frío, tenía la sensación de que algo no estaba bien y le preguntó a la nena, ¿cómo estás? Ella respondió que no muy bien y que ya no quería vivir. Así tal cual lo dijo. A mi prima se le heló la sangre cuando a la par de la respuesta vio una sombra muy alta que se extendía desde el piso hasta lo alto de la pared y se doblaba en el techo para continuar su longitud. Era como si se tratara de un hombre con sombrero, con una figura un tanto ancha, como si tuviera una tónica o un abrigo muy grande. Solo estaba ahí, estático, como si se tratara de una mancha de humedad bastante oscura. Mi prima le dijo a Estrella, te vas a recuperar y estarás bien, yo te voy a cuidar. Estrellita le dijo, me cuida el señor del sombrero, nunca se va de mí, pero me da miedo. Marta fingió asombro y le cambió la conversación. Al finalizar la guardia, Marta se reunió con su mamá en el hotel de descanso y le comentó que hace un tiempo sentía el lugar diferente, pero simplemente lo ignoraron y le dijo que había visto una sombra y que la nena también la veía. Mi tía le dijo que ella también había sentido algo y que ya se había puesto en contacto con una bruja de un pueblo aledaño de donde era ella. Esa misma mañana salieron a visitar a esa bruja y le llevaron artículos personales de la nena, un cepillo con el cual le arreglaban el cabello, una manta, un cambio de ropa usada y también una fotografía. Cuando la señora, entendida en estas artes ocultas, analizó todo lo que le llevaron y le relataron, les dijo que esa niña ya está bien trabajada y que era un trabajo muy fuerte el que le habían hecho, muy oscuro y muy horrible y que no sería nada fácil hacer algo para ayudarla. Aún así insistieron por su ayuda y así lo hizo. Les dijo que tenía que conseguir muchos litros de agua bendita en vasijas de vidrio transparente que jamás hubieran sido utilizadas y muchas rosas blancas limpias y sin espinas. Según la curandera, estas cantidades tenían que ser muy grandes debido a que no conocía cómo iba a reaccionar el ritual y no debían interrumpir por ninguna razón su siguiente instrucción. En cuanto el sol comienza a ponerse, ilumina en la habitación de la casa en que duerme la niña con 12 velas blancas bendecidas en misa. En la cama de la niña formarán una cruz con pétalos de rosas blancas a lo largo y ancho de todo el colchón. Deberán ser cortados en el momento que formaran la cruz y comenzarán a rezar un rosario completo. Después, y sin dejar de rezar el rosario completo, deben mojar una rosa con agua bendita, rociar y bendecir en nombre de Dios ese espacio. Deben de bendecir primero el suelo, luego el techo, las paredes y por último la cama. Una vez que lo hagan, deben de dejar la rosa con la que bendijeron en el colchón y cambiarla una vez se consuma. Esto sin dejar de rezar el rosario completo. Si todo salía bien, tendrían que terminar con el primer rayo del sol que entre a la habitación. Esas fueron las instrucciones de esta mujer. Dice mi prima que ese mismo día consiguieron llenar varias vasijas de agua bendita. Compraron por mayoreo de florerías muchos empaques de rosas. Debido a que mi tía Paulina, con su grado académico en medicina y su escepticismo, no le informaron lo que harían. Tan solo le dijeron que irían a buscar un medicamento natural y enviaron a otra familiar a cubrir el día siguiente. Ella me contó que horas antes del atardecer prepararon todo y comenzaron a tiempo. Comenzaron por poner los pétalos. Todo fue bien y cuando el sol cayó, comenzaron el rosario. Cuando dejaron la flor en la cama, esta de inmediato se consumió. Se sorprendieron e inmediato del asombro siguieron rezando y al instante la cambiaron. En cuanto esta nueva flor tocó la cama y sin acabar de soltarla, se volvió a consumir. Se secó. Mientras más entraba la noche, las veladoras comenzaban alumbrar menos. No porque se consumieran como sería lo normal, sino porque la habitación se hacía cada vez más oscura. Entrada la madrugada y muy cerca de las 2 am y con un cambio de flor menor, es decir que solo duraba la rosa viva unos minutos y se marchitaba, unas sombras como si se trataran de hilos delgados empezaron a salir por debajo de la cama. Y digo sombras, ya que éstas estaban más oscuras que la misma habitación, que muy tenuamente se iluminaba. Mi tía y mi prima se quedaron pasmadas y balbuceando cada una de las letanías del rosario, cuando estas entidades comenzaron a subir por la pared y tomaban forma humanoide, con piernas, brazos y cabeza. Y cada que se movían, la oscuridad de la habitación se hacía más pronunciada, hasta que una de ellas se desplazó a la pared contraria de la habitación y fue cuando las velas se apagaron. Y en ese momento, según nos contó, sintió que se le acababan las fuerzas en los pies y al caer al piso ya no pudo moverse, solo rezaba en su mente y veía el techo donde las sombras parecían bailar y festejar lo que estaba pasando. Dice que en algún momento quedó inconsciente y que su mamá le contó que cuando pasó eso siguió rezando y bendiciendo las flores. Estas duraban cada vez más, pero las sombras que estaban ahí saltaban de un lado para otro, esto por toda la habitación. Al llegar el alba, mi tía poco a poco vio como esas sombras desaparecieron y se iluminaba la habitación. Al desaparecer se evaporó el agua que quedaba y las flores que seguían vivas se marchitaron todas juntas y mi prima despertó. Ese día fueron con la curandera y le explicaron que había pasado y la santera les dijo que necesitaban a un sacerdote que bendijera su casa y que ella recomendaba que ya no hicieran más, que fue lo máximo que podrían hacer por la niña dentro de la luz. Bendicieron la casa, pero la situación no cambió mucho de momento. Cuando volvieron a la guardia hospitalaria, mi prima se dio cuenta de que la figura negra ya no estaba ahí y de los pocos días, Estrellita se sintió mejor y le dieron de alta y continuó su tratamiento en casa con citas de monitoreo. Meses después, llegó la terrible noticia. Estrellita había fallecido en el hospital debido a lo que diagnosticaron como una insuficiencia cardíaca. Su cuerpo colapsó y ella simplemente se fue. Marta, sabiendo que el trabajo que le habían hecho estaba muy avanzado, ya que cuando Estrellita llegó a casa, aún seguía viendo a la sombra cerca de ella. No junto con ella, pero sin duda cerca. En lo personal, recuerdo cuando Marta me dijo que le ayudara a buscar la ropita que le pondrían para enterrarla. Yo no podía creerlo. Recuerdo que al ver sus disfraces le dije, aquí llevarle este vestido a Dadita, y ella lloró. Lo agarró y dijo que ese jamás se lo pusieron, que hubiera querido verse el opuesto. Después ella tomó uno de ángel y dijo que ahora ella era un angelito. Después no recuerdo qué pasó, pero lo rememoro. Y ese momento, al verla llorar, fue muy impactante para mí. Y es que creo que no hay nada más doloroso que ver a un ser amado llorar. Cuando estábamos en el funeral, yo me sentía muy incómodo. Vi su cuerpecito y se veía tan irreconocible. Fue muy triste. Todos vestimos de blanco y la llevamos a la iglesia, a su santo sepulcro. Mis padres no me llevaron. La casa en cuestión jamás volvió a ser habitada de forma permanente. Mi tía Paulina se mudó a Houston y jamás ha vuelto. La casa la habitan de manera intermitente quien la necesite. Nadie se queda mucho tiempo y a la fecha se sienten vibras muy pesadas y agobiantes en la residencia. Retomando el tiempo actual, Marta nos dijo que años después del sepulcro, se enteraron que el médico había vuelto a casarse con su ex esposa y que tenía un hijo varón de pocos años de edad. Para ella fue sorprendente y lo comunicaron con la curandera. Y en efecto, la bruja les confirmó que ese trabajo era para cambiar el alma de una criatura a otra, ya que la oscuridad no puede crear almas, pero sí puede manipularlas. Esa señora vendió el alma de mi primita a cambio de amarrar a un hombre y darle un hijo de un vientre infértil. Días después de esa charla, mientras estábamos en la calle del pueblo de donde sucedió esto, mi prima me señaló al hombre en cuestión. Lo grabé en mi memoria. En las fiestas patronales del pueblo lo ubiqué. Lo seguí entre el tumulto y la algarabía. Cuando menos pensé, él se reunió con una mujer y un niño, apenas rompiendo la pubertad. Ahí estaba prácticamente como un retrato el resultado de tan doloroso recuerdo familiar. Esto es algo que hasta la fecha. Me sigue traumando y hace que me siga cuestionando qué tanto hay detrás de las artes ocultas. Gracias por leerme, Stan. Me fascina todo el contenido de tu canal. Sigue así. Me encanta cuando subes contenido nuevo. No me pierdo de nada. Gracias por leerme. Aaron Sánchez nos cuenta. Hola, acabo de ver tu video de experiencias paranormales en el ejército. Te envío esta porque sé que será excelente para tu canal. Esta es mi historia. Nos encontrábamos regresando de operaciones a mi batallón. No había nada extraño. Todo era como siempre. Una rutina que nunca acababa. Pero esa madrugada, alrededor de las 2 de la madrugada, me tocó estar de guardia en una zona muy apartada y sin tanta luz. Era la primera vez que sentía algo extraño en mi cuerpo. Próximo a ser las 3.30, en medio de la oscuridad, sentía algo raro. Algo muy pesado, decidiendo ignorar eso. Pero decidí hacer mi guardia, tal como siempre, cuando de la nada, en un punto no tan apartado de mí, se escuchaba como algo de gran peso caminaba hacia mí. Sin poder hacer algo más que tomar mi radio y notificar la situación, noté que el radio se había apagado. Alguien o algo, o lo que sea que fuera, esa cosa estaba interfiriendo con la señal. No me quedó más que esperar a que estuviera lo suficientemente cerca, como para apuntar mi arma corta en señal de advertencia. Esta es zona federal. Le recalco que si es necesario, el uso de la fuerza se tomará en cuenta. Solo atiné a decir eso. En ese momento se reflejó una sombra con la poca iluminación que había. Se quedó inmóvil a unos escasos metros, a lo cual decidí volver a advertir. Sin tener ninguna respuesta, opté por acercarme. Cada paso que daba se aceleraba más mi corazón. Mis manos comenzaron a sudar y el ambiente era más y más frío. Como para ver mi respiración salir de mi boca, al estar lo suficientemente cerca como para notar que no era una sombra, sino un ser completamente negro, ojos blancos y una boca exageradamente grande a la proporción de una persona normal. Pregunté con un nudo en la garganta, y mis manos a punto de tirar mi arma de lo sudadas y temblorosas que estaban. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? A lo cual la cosa alzó una de sus manos alargadas y con garras acercando uno de sus dedos a su boca, haciéndome una seña que me callara. Después de eso no pude hacer más. Me quedé paralizado, sin importar qué quisiera, mi cuerpo no respondía. Por dentro gritaba. Quería salir corriendo, a lo que una voz muy profunda se escuchó dentro de mi cabeza diciéndome. No tengas miedo. He venido a hacerte compañía. Esa cosa me sonrió y dijo... Tuviste el valor de acercarte conmigo. Estaré cuidándote siempre. De la nada me desplomé. Quedé inconsciente, levantándome tratando de recordar qué había pasado. Noté el arma en mi mano y el radio tirado en el pasto. Miré mi reloj y solo habían pasado unos 30 minutos. Justo en ese momento el radio empezaba a sonar, preguntando las novedades. No quise decir nada, o todos me tomarían de loco, o podrían incluso arrestarme, pensando que a lo mejor me quedé dormido. Dije que no había ninguna novedad. En el transcurso en lo que llegaba a mi relevo, traté de encontrar una explicación a lo que acababa de pasar. Sin poder entender aún, sentía como mi corazón apenas estaba relajando. Al llegar mi compañero le entregué el radio. Todo normal, no quise ser más. Solo sabía que habría un compañero al que le podía contar eso. El relevo llegó y me vio completamente extrañado. Él solamente dijo... Parece que tú también tuviste contacto con el comando. Le respondí... ¿El qué? Es como se le conoce a eso que viste en la zona. Los que han estado a altas horas de la noche y lo llegan a ver, salen corriendo cuando lo sienten llegar, pero pocos se han quedado. No tengas miedo. Dicen que solamente se queda contigo hasta que los pasos desaparecen. Dicen que te cuida de lo que sea que se te esté acercando, ya que esas pisadas fueron lo que a él se lo llevó. Entonces eran dos cosas, las que estaban conmigo, respondí, a lo que él contestó. Los primeros pasos se sienten pesados, duros, firmes, movimientos bruscos. Piensa en ese momento en que empiezas a ver la sombra que se queda ahí, haciéndote compañía, hasta que la hora pasa y el demonio se va. Él es el que hace esos pasos. No es el comando, sino un demonio que nota tu presencia, tu soledad y lleva años esperando cosechar otra alma, ya que la última, la que dice que te va a cuidar, no deja que se lleve a ninguno. Desde ese momento entendí todo. Me quedé sin palabras y no quise saber más sobre el tema. Hasta la fecha, aún sueño con esa sombra viéndome, con sus ojos blancos, pero sin sentir miedo o temor. Solamente la logro verme, diciéndome que todo estará bien. En este mundo se logran ver muchas cosas que la mayoría calla, justamente para no ser regañados, o bien, para que no nos tomen de locos. Pero esto, fue algo que vivieron muchos soldados, estuvieron de guardia en el mismo lugar que yo. Gracias por el tiempo, y espero te sirva para un capítulo.